Que siga tocando la tambora al son que más me guste que toque mi canción Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toque la tambora, la chacalosa, mi vida loca también El finaluense me lo voy a zapatear, pero que toque mi banda de Mazatlán No soy monedita de oro y me vale que no me quieran No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar Voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Y olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados así es como quiero andar Y con blusas escotadas las subir voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca No soy monedita de oro y me vale que no me quieran No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantengan Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Y olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados así es como quiero andar Y con blusas escotadas las subir voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca Y ahí está Y ahí está